Lo que falta, si bien ahora salimos de la zona de clasificación, todavía falta, los rivales tienen partidos duros, así que nosotros tenemos que ganar de visitante y seguir, todavía nos quedan cuatro finales más. Entendible, entendí de parte la gente, un día tenés especial como hoy, y el padre y la gente acompañó, así que bueno, lamentablemente nos quedamos sin dos puntos muy importantes, seguimos a tres de este equipo, un equipo directo, así que bueno, esperemos el día del próximo partido volver a sumar a tres y seguir ahí arriba. Lo que pasó el domingo pasado, donde trabajamos el partido, tratamos de hacer y sumar los tres puntos hoy, y bueno, lamentablemente no se dio entendible lo de la gente, y bueno, nosotros tenemos que tratar de pensar en nosotros y mejorar nosotros. ¿Equivocaron los caminos en algún momento del partido, le da? Sí, creo que sí, sí, muchos pelotazos, pero no tuvimos poca idea, pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otro, creo que tenemos plantel y vamos a seguir dando pelea. Pienso que nunca encontramos los pases claros, no tuvimos ni una situación clara, pero bueno, esto es así, hay que seguir y hay que encontrar la vuelta para sumar ahora ya en Tesoririo. ¿Se complica la clasificación de arriba ahora o no? Sí, sabíamos que teníamos que ganar para que solamente dependara de nosotros, y bueno, ahora seguramente los rivales se enfrentan, los que están arriba ahí, algunos se enfrentan, y bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tratar de ganar. A ganar de visitante ahora de nuevo. Sí, sí, a ganar de visitante, como sea, de uno de los rivales que en los papeles quizás es de los más pobres ahora en este campeonato, y bueno, nosotros tenemos que ir a hacer lo nuestro y ganar.